Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad 101.7 FM presenta Configurando pastores al estilo de Cristo. No te vayas Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya, porque es tarde Dios mío. Muy pero muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas de la emisora católica del Táchira. Nos encontramos hoy viernes 7 de julio en su programa Configurando pastores al estilo de Cristo. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Muy buenas tardes para todos los que nos escuchan a través del vial de Radio Natividad. Nuevamente aquí con ustedes compartiendo esta hora de programación dedicada para hablarles sobre la pastoral vocacional del Seminario Santo Tomás de Aquino. Y también hablarles temas referentes de la iglesia, temas referentes también del llamado, también de la experiencia generosa que hace Dios con muchos hombres, con muchos jóvenes y con muchos niños. De invitarlos a seguirle a él, de invitarlos a donar su vida por otros. Como les decía, les habla el seminarista Jefferson Jaime, como todos los viernes, compartiendo este espacio de programación con ustedes. Y hoy quisiera empezar con una frase de la Evangelii Gaudium que nos introduce también en este programa. Qué bueno es que los jóvenes sean callejeros de la fe, felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra. Bien, esto lo dice la Evangelii Gaudium, una encíclica que nos regala su santidad el Papa Francisco, donde nos habla de esa alegría desbordante del Evangelio, esa alegría bonita también del Evangelio. ¿De dónde venimos? Pues del Seminario Santo Tomás de Aquino, y quien les habla pues está estudiando segundo año de configuración o segundo año de teología. Como todos los viernes, compartimos con ustedes el santoral de la iglesia. Y hoy la iglesia pues recuerda la memoria de la Beata Sor María Romero Meneses. María Romero Meneses nace en Granada, Nicaragua, el 13 de enero de 1902, en una familia muy acomodada, pero de gran sensibilidad hacia las necesidades de los pobres, a quienes ocurre regularmente con generosidad. A los 12 años, en el Colegio de las Hijas de María Auxiliadora, recién llegadas a su ciudad, empieza a conocer a Don Bosco, congenia inmediatamente con la figura del gran apóstol de la juventud, a quien encuentra como la encarnación de los ideales que vibran en su espíritu. Se hace hija de María Auxiliadora en 1923. Con viva sensibilidad evangélica y eclesial, conquista para su misión apostólica a jóvenes alumnas que se vuelven misioneras, y las llamaban misioneritas de la llamada señora María Romero, haciéndose como el apóstol todo para todos y olvidándose de sí para conquistar cada vez nuevos amigos a su Jesús, se entrega hasta el último de sus días, el primero en el que decide darse un poco de descanso. La esperaba allí el descanso eterno, con su rey y su reina. Era el 7 de julio de 1977. La fama de su santidad se expresa en el lamento general de sus asistidos y de sus colaboradores, y por obra de estos, en el continuo reflorecimiento de las obras fundadas por ella. Hoy la iglesia nos recuerda a esta hermosa beata también que entregó su vida a la difusión del evangelio y también a sembrar en muchos otros el evangelio. Y como recordábamos, la semana pasada, pues Dios nos invita cada día a sembrar o a tener ese celo apostólico por aquellos hermanos que aún no han recibido el anuncio. Y el Papa, pues a lo largo de estos meses, nos ha regalado las catequesis o las audiencias dedicadas a esto, a la pasión por la evangelización, a la pasión por el apostolado, a la pasión por ese celo de anunciar a Cristo cada día, con nuestro testimonio, con nuestra vida, con cada uno de nuestros actos. A quienes se conectan a través de Instagram, pues un saludo especial a aquellos que desde esta red social, pues se conectan, les invitamos a que pues sigan en sintonía de esta programación de este día viernes 7 de julio. Vamos a un corto y ya regresamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Continuamos, continuamos con más de su programa Configurando. Un saludo a quienes se conectan a través de la red Instagram, a el Padre Neyver Rojas, a John Rincón, a la señora Betty, que se conectan a esta red de Instagram, y a quienes nos escuchan desde casa esta programación de este viernes 7 de julio. A todos ustedes, pues agradecido por conectarse y por también haber un espacio para hablar un poquito también y para llenarse un poquito también de Dios, de ese Dios que siempre está con sus brazos abiertos, de ese Dios también que está esperando a llamarnos, esperando también a invitarnos a asumir cada día nuestra misión de hijos de Dios y de cristianos. Como todos los viernes, pues compartimos la audiencia del Santo Padre, pero este periodo de julio, pues el Santo Padre ha hecho una pausa en sus audiencias, pero hoy vamos a compartir una noticia o, por así decirlo, un regalo que nos va a conceder el Papa para este mes de julio, en torno a la Jornada Mundial del Anciano, que esto se celebrará el 23 de julio, con motivo pues a recordar a nuestros hermanos mayores, aquellos también que nos llenan de sus experiencias, aquellos también que nos llenan de su sabiduría, aquellos también que nos guían, que nos orientan, que en su momento también nos dan consejos. Pues el Papa para esta jornada ha concedido la audiencia plenaria, la indulgencia plenaria, perdón, con las condiciones habituales para obtenerla, en ocasión de la Tercera Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, que tendrá lugar el domingo 23 de julio. Esto, posterior a esta jornada, es el Día de San Joaquín y Santa Ana. Esto es una jornada que ya el Papa ha empezado, hace ya tres años, que hace esta jornada de los abuelos y de los mayores. El Santo Padre instituyó esta jornada en 2021, para que se lleve a cabo el cuarto domingo de julio, cerca de la conmemoración de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, perdón, que se celebra cada 26 de julio. De modo sencillo, se podría decir que la indulgencia plenaria purifica completamente el alma de la persona y la devuelve al estado en el que estuvo al recibir el bautismo, de forma que si falleciera después de obtenerla, iría directamente al cielo, de allí su valor espiritual para todos los fieles. En el decreto publicado el 5 de julio en la penitenciaría apostólica, explica que el pontífice aceptó el pedido del cardenal Kelvin Joseph Farrell, prefecto del Discasterio para los laicos, la familia y la vida, para conceder la indulgencia plenaria por la Jornada Mundial, que este año se celebra con el tema Su misericordia se extendió de generación en generación. El texto, con fecha 15 de julio, precisa que para lucrar y obtener la indulgencia plenaria es necesario cumplir las siguientes condiciones. Confesión sacramental, comunión eucarística y oración según las intenciones del Papa El decreto resalta a sí mismo que la indulgencia plenaria se concede a los abuelos, a los ancianos y a todos los fieles que animados por el verdadero espíritu de penitencia y caridad participen el 23 de julio del 2023 en la Tercera Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores en la solemne celebración del Papa Francisco que presidirá en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano o en las diversas celebraciones que habrá en todo el mundo. Entonces esto es un regalo que el Santo Padre este año nos concede en torno a esta Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores. Pues aprovechemos esta oportunidad también para acrecentar en nosotros y en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro ser pues ese celo también por buscar esa santidad de vida por buscar también esa gracia también santificante del cielo. Y bueno, el Papa pues ha puesto unas condiciones que es importante volver a repetir, ¿no? La confesión sacramental que es hacer una buena confesión usando pues el examen de conciencia un examen de conciencia bien hecho, bien evaluado y luego también esa comunión eucarística no solamente quedarnos con la confesión bien hecha sino participar de la Eucaristía perdón, participar de la Eucaristía que es fuente y culmen de la vida cristiana pues participar de la Eucaristía y asimismo de la oración según las intenciones del Papa. En este mes pues el Papa nos invita a que el centro de nuestra vida cristiana sea la Eucaristía la Eucaristía para que con ella pues nosotros tengamos buenas relaciones con el mismo Dios y buenas relaciones con nuestros hermanos. Entonces que esta gracia porque es una gracia que se concede no todo el tiempo sino que es una gracia que se concede en la medida en que su santidad pues lo permite su santidad también nos regala este precioso don que como lo dice él pues purifica el alma y devuelve esa gracia del bautismo que a veces pues corrompida por el pecado a veces desviada por el pecado pues perdemos pero que con esta gracia de la indulgencia plenaria pues podemos volver a adquirir ese estar con Dios nuevamente ese estar también con Jesús que se hace presente en medio de nosotros en medio de nuestros hermanos en medio de quienes tanto necesita vamos a otro corto musical y ya regresamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo Continuamos, continuamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo un programa que nos permite Radio Natividad para seguir propagando la gracia del llamado la gracia de ser invitados por Jesús de ser invitados a seguirle de ser invitados a lo mejor a dejar algunas cosas para optar por anunciarlo a él para optar por servir a muchos hermanos y hermanas que necesitan de ese amor y de ese cariño también de Jesús que pues se muestra en la entrega de un joven, de un muchacho, de un niño por el anuncio del reino y como todos los viernes pues vamos a seguir estudiando un poco el libro que hemos venido pues desglosando durante estos viernes que es el libro de Monseñor Moronta configurando configurados a Cristo Sacerdote es un manual espiritual del prefítero diosesano dicho manual pues nos va indicando cómo se va haciendo ese pues encuentro con el espíritu propio del sacerdote la semana pasada explicamos un poco sobre la llamada el que responde el que es invitado luego también a asumir un compromiso que es servir hacerse el último así como Jesús se hizo el último para ponerse al servicio de los demás y eso se traduce a la caridad la caridad que es según el yucat es también un catecismo para jóvenes y en el cual pues también se hace énfasis a esto de la caridad que es precisamente cuando aquel que es invitado aquel que es llamado pues es invitado también a asumirla como propia que ya la tiene porque es una de las tres virtudes teologales fe, esperanza y caridad pero que en el sacerdocio debe hacerse más visible y más tangible en él hacerse vida en él la caridad es la virtud por la que nosotros que hemos sido amados primero por Dios no podemos entregar a Dios para unirnos a él y podemos aceptar a los demás por amor a Dios tan incondicional y cordialmente como nos aceptamos a nosotros mismos entonces esto es la caridad y la caridad pues sencillamente como dice Santa Teresa de Jesús oh amor poderoso de Dios cuán diferentes son tus afectos del amor del mundo esto no quiere compañía por parecerle que le han de quitar lo que posee el de mi Dios mientras más amores entiende que hay más que crece entonces la caridad se traduce a ese amor abnegado por Dios a ese amor por los hermanos y hoy el capítulo 4 de el libro de Monseñor Moronta configurados a Cristo Sacerdote pues nos presenta como fuente de la vida espiritual del sacerdote o de aquel que es invitado o es llamado y así también como fuente espiritual para nosotros cristianos hijos de Dios pues la esencia propia de esa fuente es la caridad pastoral la configuración a Cristo sumo y eterno sacerdote lleva a actuar en nombre en nombre de él lo que hace por una plena identificación con él entonces según el Vaticano segundo la caridad pastoral es el amor único capaz de dar de dar unidad a la vida personal también a la vida de la iglesia y de los pueblos entonces la caridad pastoral debe ser aquel ceñidor de la perfección del sacerdote o de quien es llamado inclusive de quien es bautizado se hace parte también de ese ceñidor de la perfección y que es la perfección pues ese camino hacia la santidad donde hay bajones donde hay dificultades donde también hay tropiezos pero es ese anhelo en busca de esa santidad de esa perfección de vida que debe traducirse al amor por un Dios al amor por los hermanos y al amor por la misma iglesia la caridad pastoral se refleja que refleja el amor de Jesús a la humanidad se convierte en la fuente de vida espiritual y esa perfección pues consiste en la caridad relacional del amado con Cristo es decir de ese que es llamado de ese que es invitado a estar con Cristo a hacerse de ese amor con Cristo por eso el que es ordenado tiene o establece una estrecha relación con Cristo que es sacerdote y cuyo fundamento real es la caridad pastoral hay dos motivos para ello el primero el amor el amor de Cristo el amor de Cristo que inspira y actúa en quien es llamado y luego también otro segundo motivo es el ser vivida esa caridad debe mostrar el amor de Cristo por las ovejas pero debe ser vivida y debe estar constante referida y confortada con la caridad de Cristo pastor y debe copiar las exigencias y tendencias del mismo Cristo entonces esta caridad pastoral debe ser como un sello un sello imborrable que debe asumirse inclusive en nosotros bautizados también asumirse como propia de nuestra vida de nuestro crecimiento ojalá Dios mediante pues nosotros cada día pidamos esta gracia debemos pedirla a Dios la tenemos pero debemos pedirla para que se haga constante y en aquel joven aquel niño que siente el deseo de seguir al Señor el deseo de amar al Señor pues desde sus oraciones desde su interior pídala con anhelo al Señor pide la gracia de tener una caridad que lo lleve a la perfección de vida que como decía anteriormente pues cuesta y pues también decía o leía en estos días que hay que resignarse a la cruz de Cristo y la caridad pues también a veces hay que tomarla como esa cruz también que asumió Cristo por amor a nosotros vamos a un corto y al regreso pues continuamos hablando un poco sobre esto de la caridad pastoral propia de la vocación del prefítero diosesano configurando pastores en natividad continuamos continuamos con más de su programa configurando pastores al estilo de Cristo un programa dedicado a hablar sobre el llamado hablar sobre la llamada que Dios hace a muchos y estábamos tratando en el segmento anterior un poco sobre este capítulo cuarto de el libro de Monseñor Moronta configurados a Cristo sacerdote un manual de la espiritualidad del prefítero diosesano entonces en este manual pues Monseñor va desglosando esa espiritualidad como se va a ir pues construyendo y compartíamos un poco esa fuente espiritual del prefítero diosesano esa fuente de la cual pues el prefítero diosesano adquiere pues esa capacidad también de ir llenando su espíritu y hablábamos que la fuente la fuente fuerte en el prefítero diosesano es la caridad pastoral y decíamos que la caridad pastoral es ese donarse por el otro es ese abandonarse por amor a otros inclusive amándose a uno mismo amándose a uno mismo pues también busca amar a los demás y este vivir pastoral esta caridad pastoral pues va acompañada de algunos elementos el primero de ellos que lleva el sello del buen pastor entonces dice que la caridad pastoral es una sintonización con los sentimientos de cristo buen pastor no se puede pastorar pastorear perdón como quien cumple una obligación sería la peor calificación que podría recibir el pastor dice lo que tiene que decir el pastoreo nace de la espontaneidad vivencial es un don del espíritu santo no se detiene ni se acelera por motivos bastardos se trata de los intereses de dios se trata del rebaño de cristo y el señor conoce y ama a cada uno en el sacerdote ministro debe aparecer este mismo cuidado del buen pastor el odio la vida y con la vida todo este oficio no se puede ejercer a ratos y como paréntesis todo ministro configurado a cristo tiene que debe tiene y debe aparecer como el buen pastor de acuerdo a lo que enseña el evangelio entonces este tener el sello del buen pastor debe inclinar a quien es llamado a quien es invitado a seguir al señor a buscar pues ese sintonizarse tener los mismos sentimientos del buen pastor tener esa misma obligación por configurarse a ese buen pastor a ese que también pues este está invitado a imitar y el buen pastor quien es pues el mismo cristo que nos enseñó a caminar con un pueblo a caminar con el que sufre a caminar con el pobre y en nuestra vida bautizado pues también debemos llevar ese sello del buen pastor que no puede reducirse solamente al sacerdote sino ese sello también que cada uno como bautizado pues debe asumir no de ayudar también aquel que lo mejor no ha conocido a cristo y ayudar a lo mejor aquel que no este pues ha encontrado a ese jesús que abre sus brazos a ese jesús que siempre está dispuesto a escuchar pues también convertirse en ese pastor en ese pastor que guía las almas en ese pastor que conoce que protege que guía y que alimenta también a muchos otros así como nosotros recibimos esa gracia bonita de pues ser sellado de ser imitadores de ese buen pastor pues ojalá también en nuestra vida en nuestra vida de fe pues nos sintonicemos con ese cristo pastor con ese cristo que se hace amigo luego también esta caridad pastoral debe pues animar fuertemente debe animar también a dar con fuerza y con viva voz ese testimonio de vida ese testimonio de vida que ha de impulsar a ser bueno pero también a ser santo la santidad de vida entonces ese sello con cristo buen pastor debe impulsar a quien es llamado a quien es invitado a ese joven a ese niño que es invitado pues a testimoniar y a llevar su vida a una santidad de vida y la santidad de vida pues no consiste en ser a lo mejor pues no pecadores sino que pues en la medida de nuestro crecimiento en la fe pues vamos asumiendo ese deseo de santidad los santos caían y se levantaban caían y se levantaban entonces el que también imita Jesús y escucha la llamada de Jesús pues también está invitado a buscar ese celo por la santidad la caridad la caridad pastoral es la que va a animar la gozosa realización de la triple función del sacerdote que será un profeta por amor será un santificador que contagia su amor y será un pastor al estilo de Jesús capaz de dar la vida por amor entonces esto es una triple dimensión el que es invitado a seguir a Jesús luego en un segundo aspecto de este de esta fuente de la caridad pastoral es imiten lo que tratan lo coloca aquí Monseñor imitar lo que trata entonces cuando en el día de la ordenación sacerdotal el obispo coloca el cáliz y la patena en manos del ordenado le dice unas palabras que son determinantes para su vida imita lo que tratan no es una frase vacía es un es un imperativo es decir es una orden que recibe quien recibe valga la redundancia es una orden que recibe el que va a ser ordenado que recibe el que va a ser configurado a Cristo sacerdote y este imitar pues también debe invitarnos o a quien también busca el bautismo pues ser aquel que también pues busca imitar lo que conmemora y trata también además del conocimiento teológico el que sea capaz de sintonizar con todo aquello que supone la vida y el misterio sacerdotal esto va muy arriesgado al testimonio de vida al testimonio que va haciendo con su pues también entrega con su también pues doblegación de muchas cosas de muchos de muchas actitudes propias también de nosotros como seres humanos de quienes somos llamados pues también de ir doblegando eso y de ir dando testimonio de eso que en algún momento pues por la gracia del obispo y también pues también la gracia de la iglesia muchos son invitados muchos también son llamados a ser sacerdotes pues buscar imitar eso que ofrecemos o que ofreceremos en el altar pues tratar de imitarlo y llevarlo también a la vida y así también pasa con los bautizados cada vez que usted pues vaya a la eucaristía pues también coloque en el momento del ofertorio pues su vida y una vida que también debe llevarla a los otros y testimoniarla lo mismo que usted es en la iglesia pues también debe serlo en torno a su familia en torno a su ambiente social en torno a todo lo que usted hace porque la eucaristía pues también es el mismo testimonio vamos a un corto y ya regresamos con más de su programa configurando pastores al estilo de Cristo oye para dónde vas estás perdido espera un momento porque el buen pastor irá por ti y cuando te encuentre te cargará feliz en sus brazos configurando pastores continuamos continuamos con más de su programa ya finalizando este día de programación este viernes 7 de julio en donde pues hemos hablado sobre ese regalo de la indulgencia plenaria que nos ha regalado el santo padre en torno a la jornada por los abuelos el 23 de julio entonces allá en casa pues si pueden hacer o pueden recibir esta gracia pues hagan el deber entonces los requisitos que pedía el santo padre era la confesión luego la la vivencia la eucaristía la comunión eucarística perdón y la oración según las intenciones del papa entonces son tres requisitos fáciles de hacer fáciles también de de asumir para recibir esta gracia no perdamos la oportunidad son oportunidades que la iglesia nos permite para crecer y para acrecentar en nuestra alma esa gracia santificante que se hace viva que se hace cada día pues más presente en cada uno de nosotros y bueno que pues el santo padre nos va a conceder bien seguimos hablando aquí un poco sobre esa fuente que debe asumir el prefítero diosesano como es la caridad pastoral la caridad que se hace virtud y que es un donarse que es darse al otro pero se hace también ese donarse pastor entonces hablábamos de como algunas características propias de la caridad pastoral entonces el sello del pastor luego también imitar lo que pues ha recibido lo que o lo que recibirá en la ordenación y luego pues continuamos con un tercer una tercera característica que es ser testigo de ese cristo de ese cristo que ha recibido que se hace parte de él que también pues toma su vida toma todo su ser desde ahora en adelante para evangelizar han de ser testigos del resucitado y ser testigos implica dos cosas una de ellas es la comunión con el señor de quien se da testimonio la sintonía con el destinatario de la misma acción testimonial el sacerdote es ante todo un testigo y luego a la vez de ser testigo es ejercer en todo caso del sacerdote la triple función de cristo sumo y eterno sacerdote entonces el sacerdote debe asumir estas dos cosas la primera pues ser testigos y ser aquellos anunciadores de ese cristo que ha resucitado y ese cristo debe ser asumido por el sacerdote por quien es invitado por quien es también llamado por ese niño por ese joven también pues ese cristo en la medida pues de sus posibilidades en la realidad en que se consiga en la realidad donde pues también dios lo llame en la realidad donde también pues dios le invite a seguirle así pasó con los discípulos unos eran eran pescadores otros eran publicanos otros eran arquitectos otros eran pues cada uno tenía su oficio y en cada oficio pues Jesús se valió muchas veces de ese oficio para invitarlo a Pedro que era pescador pues se valió de una multiplicación de peces para llamarlo a Mateo se valió de invitarlo yo precisamente hoy el evangelio nos recuerda los invito a voy a leer ese evangelio que nos recuerda el llamado de Mateo y es donde Jesús pues hace ese énfasis que él no viene a llamar a justos sino a pecadores entonces pues dios se vale de esto para llamarnos y para también invitarnos a ser testigos y luego una cuarta característica de la vida o de de esa vida espiritual que debe ser asumida a partir de la caridad pastoral del sacerdote es el dinamismo de la encarnación del hijo que se encarna el hijo que viene a estar con nosotros y ese dinamismo que debe ser asumido también en la vida sacerdotal es encarnar también este sacramento del orden sacerdotal de lo que ha recibido y es hacer que el mismo pastor al cual está invitado a invitar del mismo pastor al cual está invitado a a evangelizar y del mismo pastor al cual está invitado a prestar su vida a prestar todo su ser sus sentimientos sus actitudes pues crezca en él esa encarnación del amor que dios le ha infundido con la gracia del espíritu santo es con la caridad pastoral con la que se puede o la con la que se podrá encarnar la encarnación no se limita a una simple a un simple estar con ellos va mucho más allá es hacer realidad desde dentro de la humanidad a la que sirve y para la que es testimonio el acto de la mediación que le es propio de la ordenación sacerdotal igualmente para quien es llamado para quien es bautizado para quien es también pues invitado a seguir al señor de esa misma manera pues también pues va encarnando va encarnando en su vida en su ser y así pasa con nosotros nosotros empezamos a hacer un camino de fe empezamos también a hacer un camino de hijos de dios y cada vez pues vamos encarnando cosas en nosotros en nuestra vida espiritual vamos encarnando más la oración vamos encarnando también nuestro compromiso como hijos de dios inclusive vamos encarnando nosotros la santidad de vida que es una cosa a veces pues difícil a veces pues dura de asumir pero que con la capacidad de ir encarnando ese evangelio viviente que es cristo ese evangelio también que se hace pan de vida en la eucaristía ese evangelio también que se hace palabra viva en la palabra de dios valga la redundancia ese pues también encarnar o que se encarna también en los sacramentos en la acción también de las obras de caridad en la acción también de nuestra oración personal de nuestra oración comunitaria pues también ahí se va encarnando y se va haciendo presente esa pues esencia o fuente de la vida o de la caridad pastoral y en quien es llamado pues también pues debe ir configurando estas características no el sello del buen pastor que toca la vida de quien es llamado luego también imitar eso que va a ir recibiendo adquiriendo a lo largo de la formación sacerdotal y luego también a lo largo de la vida de prefítero y luego también aquel que siendo pues figura del buen pastor es testigo de lo que recibe y luego también se convierte en aquel que encarna lo que ha recibido y ayuda a que otros también encarnen en su vida lo que pues él ha recibido con estas cuatro características pues terminamos esta este cuarto capítulo dedicado a pues la fuente espiritual que es la caridad pastoral del prefítero diosesano entonces pues debe asumirse cada día más esta acción en cada uno de los que somos llamados y quienes pues desde casa nos escuchan pues también irlo asumiendo ya vamos concluyendo y tenemos pues finalizando ya algunas informaciones el día de mañana se estará realizando en el seminario santo tomás de aquino la sesión sinudal de los niños entonces en esta sesión la semana pasada tuvimos la gracia de participar en la sesión sinudal de los jóvenes o el sínodo de los jóvenes mañana se estará realizando el sínodo de los niños entonces pedimos la gracia de dios para que pues el espíritu santo también abra las mentes de estas de los niños que también pues son la voz de la iglesia y la voz también de esta iglesia local el 19, 20, 21, 22 y 23 será el cursillo de aspirantes al seminario mayor y al seminario menor para pues los nuevos aspirantes al próximo año escolar 2023-2024 entonces pues a todos aquellos niños que sientan la inquietud de pues ser parte de nuestra casa estos días 19, 20, 21, 22 y 23 de este mes de julio se estará realizando el cursillo de admisión a estos aspirantes al seminario en los próximos programas pues estaremos dando los datos y los requisitos para este cursillo o si no pueden ir a las páginas de el seminario que son seminario STA en Instagram y en todas las redes sociales Facebook e inclusive también en YouTube pueden encontrar información también las cuentas de la pastoral vocacional si es sacerdote San Cristóbal ahí también pueden conseguir información referente a el cursillo de aspirantes el 28 como lo decíamos la semana pasada tendremos la ordenación diaconal y prefiteral de el diácono Joan Chivatá y del seminarista Nery Sepúlveda que recibirá pues la ordenación diaconal por ellos pedimos pues oración y también perseverancia y santidad en su ministerio sacerdotal y diaconal luego el 4 pues nuevamente Dios nos regala la gracia de otro prefítero que será el diácono Jesús Benito de las mesas de Seboruco y también la ordenación diaconal del seminarista Jefferson Rafael quien ahora pues está acompañando la formación en el seminario Santo Tomás de Aquino siendo formador del seminario menor por ellos también pedimos y damos gracias a Dios y pedimos también oración para que su ministerio sea muy fecundo y el 26 también la ordenación prefiteral prefiteral de el diácono Neyver Rojas quien actualmente es vicario de la parroquia Santísimo Salvador pedimos oración por ellos para que Dios les conceda santa perseverancia les conceda también constancia en su ministerio les conceda fidelidad y sobre todo sean sacerdotes muy fecundos y diáconos muy fecundos para nuestra iglesia local agradecidos con Radio Natividad por abrirnos este espacio vamos ya concluyendo este día de programa y seguimos orando para que Monseñor pues se siga recuperando y nuevamente lo tengamos junto con nosotros gracias y nos vamos bajo la bendición del Dios Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén tengan muy buena tarde y sigan escuchando la mejor programación la de Radio Natividad chao chao nada me falta 101.7 FM presentó configurando pastores al estilo de Cristo no te vayas señor quédate conmigo porque anochece invadíës en la de Radio Natividad no te vayas